A ver, mi Sideri, no te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono? Listo. ¿Listo ahí? Ok, perfecto. Pues, entonces, me da muchísimo gusto, de verdad, chicos, verlos, verlos muy bien. Estoy muy emocionada porque ya tenía muchísimas ganas de verlos, los extraño muchísimo y de verdad me da gusto ver que están ahí en casita con sus familias y que creo que se están portando muy bien, ¿verdad? Yo espero que sí. Pues, el día de hoy vamos a tener un tema que ya lo habíamos visto en clases. Estas, estas, estas últimas semanas que tuvimos de clase estuvimos viendo un tema muy padre, era el de los animales, ¿verdad? Yo espero que sí se acuerden, todavía recuerden los temas que hemos estado viendo. Pues, el día de hoy, como pueden ver aquí atrasito, aquí atrasito, ¿sí lo ven? Ok, aquí atrasito tengo un fondo que es un fondo de una pecera y en esa pecera hay peces, ¿verdad? Pues, el día de hoy les traigo un tema muy padre que es de los animales marinos. A ustedes les mando que dibujaran o imprimieran unas imágenes. Lo primero que vamos a hacer ahorita, como vos, van a tomar sus imágenes, las deben de tener ya súper listas. ¿Ya las tienen listas? ¿Me las enseñan, por favor? Por favor, enséñenme sus imágenes, chicos. Muy bien, Sam, ya vi tus imágenes, ¡qué padres! Muy bien, Damián, muy bien, Jime, Pedro, Santi, muy bien. ¿Quién más, quién más? A ver, enséñenme sus imágenes. ¿Ves? Apenas si te puedo ver, Regi, te veo muy, muy, muy poquito. Bajo un poquito tu cámara porque veo el techo. Muy bien, Fer, Elaya. Blas, sí, muy bien, súper, excelente, chicos. Muy bien. Bien, pues lo que vamos a hacer ahorita es que yo les voy a enseñar la sombra de una de las imágenes, ¿ok? Voy a ir mostrando la sombra de las imágenes y después de eso ustedes tienen que ir levantando la imagen para adivinar qué animalito es. ¿Pero qué creen? Se me pasó algo súper, súper importante. Se me pasó, antes de las imágenes, vamos a activar nuestro cerebrito, ¿va? Algunos a lo mejor, no dudo que se vayan despertando, o hayan estado haciendo otra actividad. Entonces, vamos a tener a la mano nuestro guante. ¿Todos tienen un guante? ¿Sofi, tu guante? ¿Todos tienen un guante? ¿Dónde está tú? Ok, ¿listos? Yo ahora tengo mi guante. Aquí está. Yo hice mi guante con unos pompones. A ustedes les puse unos circulitos de colores, pero lo pueden hacer con el material que a veces les haya gustado más. Entonces, yo aquí les voy a mostrar. Dice que va a llegar, anda en mi cuenta, porque acaba de venir aquí. Acaba de ver el color amarillo. Porque va a este chequear. Se ve el color amarillo. Este, este de acá. Así es. Creo que tiene mucho brillo y se ve en color blanco. Ahí está. Pero es color amarillo. ¿Vale? Ustedes en sus guantes tienen estos colores. ¿Va? Tienen estos colores en sus guantes. Y vamos a hacer lo siguiente. Con mi dedo pulgar, voy a seguir la secuencia de los colores. Entonces, ¿sí? Vamos a empezar. Ya saben que comenzamos de izquierda a derecha. Vamos a comenzar. Les voy a dar un ejemplo. Y después del ejemplo, ustedes lo van a hacer solitos. ¿Sale? Ok. Con mi dedo pulgar, voy a presionar, voy a juntar, perdón, con el amarillo, que es el primero. Si se logra ver bien. Después, sigue el color verde. Después sigue el color rojo. Y después sigue el color azul. ¿Vale? Va otra vez. Es amarillo, verde, rojo y azul. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Va? Una vez más lo voy a repetir. ¿Va? Es amarillo, verde, rojo y azul. Ustedes van a ir siguiendo la secuencia de acuerdo a las fichas que les voy a ir mostrando. Esta es la primera ficha. Levanten todos sus guantes. Voy a ver si aquí. Ahí está. Ahí se puede ver mejor. ¿Sale? Levanten todos sus guantes. Para que puedan ver. Topi, levanta tu guante. Ahí está. ¿Listos? Ahora sí, chicos. Voy con la siguiente ficha, ¿va? Y es esta. Vamos todos con su dedo pulgar. Empezamos del lado izquierdo a la derecha. Es azul, amarillo, verde y rojo. ¿Listos? Pues, azul, amarillo, verde y rojo. Vamos. Vamos con la siguiente ficha, ¿ok? ¿Listos? Es verde, rojo, azul y amarillo. Va de nuevo. Verde, rojo, azul y amarillo. ¿Ok? Vamos con la siguiente ficha. Este es un poquito más grande, ¿va? Ahí está. Empezamos de izquierda a derecha. Azul. Muy bien, Sam. Verde, rojo, amarillo y nuevamente verde. Va de nuevo, ¿sale? Azul, verde, rojo, amarillo y verde otra vez. Vamos con la última, chicos, ¿va? ¿Listos? Va de nuevo, ¿va? Y es este. Empezamos de izquierda a derecha. Verde, azul, amarillo, rojo y azul. Va de nuevo otra vez. Verde, verde, azul, amarillo, rojo y azul. Muy bien, chicos. Muy bien, Jime. Lo hicieron súper padre. Qué bueno. Me da mucho gusto. Ustedes lo pueden seguir practicando en casita. Pueden hacer sus fichas. Y esto nos va a ayudar mucho a estar muy concentrados todos estos días. A tener mucha agilidad mental y sobre todo a despertar nuestro cerebro para que no se nos quede dormidito, ¿sale? Ahora sí, chicos. Vamos a pasar con las figuras de los animales, ¿va? Todos listos con sus figuras y estén muy atentos porque tienen que adivinar la sombra que va a aparecer, ¿ok? Todos ya tienen sus animales. ¿Verdad? Vamos a esperar a que tengan sus animalitos listos. Yo voy a mostrar la sombra del animal y ustedes tienen que adivinar levantando al que le corresponde la sombra. ¿Sale? ¿Listos? Ahí va. El primer animalito es... ¿De quién será esta sombra, chicos? A ver, levanten el animalito. Es una... Por ahí estoy viendo varias respuestas. Algunos todavía no la encuentran. Muy bien, es una tortuga. ¿Sabían que las tortugas viven muchísimos, muchísimos años? Más de 100 años vive una tortuga. Muy bien, chicos, tenemos una tortuga. ¿Listos? Ay, no. Ahora, ¿el animalito es...? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Adivinen qué animal es? ¿Qué será, qué será, qué será? Levanten todos la respuesta correcta. Levanten el animalito. Levanten el animalito. Una ballena. No, no es una ballena. Es... una... poca. Poca. No puedo ver. Nosotros no crees un microfonos. Es una foca. Muy bien, chicos. Las focas comen muchos, muchos peces. No, es una foca. Muy bien. Muy redonda. Y las focas no tienen la cabeza tan redonda. Ahí está. Foca. Listo. El siguiente animalito es... ¿Está listo? Chan, 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 chan. A ver, fíjate qué animal va a ser. Adivinen qué animalito es. Un caballito de mar. Un caballito de mar. El caballito de mar. Es un caballito de mar. Muy bien, chicos. Súper. ¿Sabían que los caballitos de mar, el que es el papá, es quien lleva a los huevitos, a sus hijitos, en su pantita? Ellos son los que se embarazan y cuidan de sus bebés. Y el siguiente es... Un animalito que le gusta muchísimo a alguien. Adivinen qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un tiburón. Un tiburón. ¡Excelente, chicos! Un tiburón. Un tiburón. Existen diferentes tipos de tiburones. Unos más grandes, unos más pequeños, que esos pequeñitos en algunos acuarios los llegan a vender y se llama tiburón pangazo. Muy bien. Es un tiburón. El siguiente animalito es... Adivinen qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? Un cangrejo. Un cangrejo. Cangrejo. Dime muy bien. Ya vi el animalito. Cangrejo. Y más, más, es un... Sí, un cangrejo. Un cangrejo ermitaño. Estos cangrejitos, cuando van creciendo, cambian de caparazón. Buscan otro cangrejo, luchan entre ellos y ¡tas! El que gana se lleva a la casa más grande. Y entonces, el que pierde, pues, le tiene que quedar en una casa más chiquita. Así es. Y este es un caracol ermitaño. Y el siguiente animalito es... ¡Ah! Ya se los mostré. Bueno, ya les mostré el delfín. Es un delfín. ¿Y qué creen? El delfín es un animal muy inteligente. Y también nace de la pastita de su mamá. Es un delfín. Ya que tengo otro, ¿quién será? Ahora sí, adivinen quién será. De peluche. ¿Quién será, quién será, quién será? Otro cangrejo. Un cangrejo. Es un cangrejo. Excelente. Es un cangrejo. Y los cangrejos también nacen del huevo. Y algunos cangrejos migran durante muchos días, caminan muchos kilómetros para llegar a las bahías y poder depositar sus huevos en el mar. Y es el cangrejo. Y acá tenemos una muy padre. ¿Qué es una? ¿Qué será? Estrella de mar. Estrella de mar. Una estrellita de mar. Muy bien. Hay estrellas diferentes en el mar. Hay unas que parecen como serpientes. Tienen unas, tienen sus piquitos muy largos, muy largos. Esta estrellita, vamos a contarle los piquitos, ¿verdad? Es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Entonces, algunas estrellas tienen más piquitos que esta. ¿Y saben cómo comen las estrellas de mar? Comen así. Así comen las estrellitas de mar. Ay, no lo muevas. Aspiras. Ay, este está súper fácil. Lo van a adivinar muy rápido. Es un... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pez. Pez. ¿Será un pez? ¿Será una ballena? Un pez. No, un pez. Es un... Es un pez. Muy bien, chicos. Es un pez. Los pezcitos también ponen huevos. Y se alimentan de otros peces. Muy bien, chicos. Y acá viene una gigante del mar. ¿Quién será? Ballena. Ballena. ¿Quién será? ¿Quién será? Es una ballena. Es una ballena. Muy bien, chicos. ¿Recuerdan quién nos habló de las ballenas en una exposición? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Fue Mariana. Y Mariana nos contó que las ballenas son muy, muy, muy grandes y que también nacen de la pancita de su mamá. Muy bien, chicos. Es una ballena. Y acá tenemos a otra muy pequeña. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La medusa. ¿Será un pulpo? ¿Será una? Una medusa. Muy bien, chicos. Es una medusa. Las medusas tienen tentáculos con los cuales pueden lastimar un poquito y ocasionan una irritación en la piel cuando quieren tocarlas. Pero es un mecanismo de defensa. No pasa nada con ellas si no las molesta. Es una medusa. Y por último, tenemos a un experto en esconderse. ¿Quién será? Un pulpo. ¿Qué? Un pulpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será un calamar? Un pulpo. ¿Es pulpo? Es un pulpo, exacto, es un pulpo. Los pulpos son expertos en poderse esconder y a eso se le llama camuflar. Se puede cambiar de color de acuerdo en la superficie donde esté y él se coloca en una superficie color marrón, su color cambia, puede cambiar a marrón. Es súper padre el pulpo y es muy, muy, muy flexible ya que no tiene huesitos y puede caber hasta en una botella, chicos. Así es. Muy bien, este es el pulpo. Ahora sí, chicos, ya vimos a todos los animales. Entonces, tenemos al pulpo, la medusa, la ballena, el pez. Quiero que por favor todos cuenten cuántos animales tienen, ¿va? Cuenten la cantidad de animales y me dicen o lo escriben en un papelito, ¿qué número es? ¿Cuántos animales tienen, va? Vamos a ver. Tenemos la ballena. Uno. ¿Y qué es el pulpo? Uno. Dos. Dos. Pues yo te he mirado. ¿Listo y este? ¿Y este? Siete. Dos. Ocho. Ocho. Uno. Yo tengo tres. Nueve. Tres. Son tres. 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 Once. Doce. Y doce. Muy bien, chicos. Son doce. El número. Doce. Doce. Muy bien. Son doce. Excelente. ¿Quién más tiene ya su número escrito? A ver, ¿quién pudo escribir su nombre? Su número, perdón. ¿Quién lo pudo escribir? ¿Quién más? Por ahí. Entonces, esperamos tantito. Un doce. Muy bien, chicos. Muy bien, Santi. Súper. Excelente, chicos. Pues ahora vamos a pasar con la última actividad, que es una actividad muy padre. La vamos a hacer muy sencilla y ya en casita, con muchísima calma, la pueden hacer ustedes con su familia, ¿sale? Se les pidió una bolsita Ziploc que vamos a utilizar. Primero vamos a juntar todos los materiales, ¿va? ¿Qué va a ser? Una bolsita Ziploc chiquita, de reuso, que ya hayan usado. Así, súper chiquita. ¿Va? Después, vamos a utilizar nuestros plumones, ¿sale? Plumones de colores. Plumones de colores. Y una hoja blanca. ¿Va? ¿Va? Y listo. Ahí por ahí se buscan una hojita negra o algún fondo negro que tengan, ¿vale? Pues bien, en la hojita, en nuestra, perdón, en nuestra bolsita Ziploc, vamos a colocar por la parte de atrás las hojas blancas, ¿listo? ¿Ya todas las tienes? ¿Ok? Ahora, en mi bolsita, con la parte de abajo, debe quedar aquí abierta, ¿le ven esta posición? Vamos a abrir la bolsita, ¿listo? Ahí está. Vamos a colocar. Y van a hacer un pequeño dibujito de algún animal marino que les guste mucho, ¿va? Yo voy a dibujar. ¿Qué dibujaré? A ver. Voy a dibujar un pulpo. Ya tengo mi pulpo, ¿sí se ve? Lo van a pintar por dentro también. Vamos a pintarlo. Súper, 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 súper bien. ¿Vale? Ustedes lo hacen más bonito, ¿eh? ¿Listo? Vamos a pintar muy bien nuestro pulpo. Y se me ocurre dibujarle unas plantitas, como las que tengo aquí atrás, miren. Unas algas marinas. Ay, no sé. Voy a dibujar unas algas marinas por aquí. Otra por acá. ¿Se vieron? Otra por acá. Y otras por acá. Y otras por acá. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer un dibujo súper chiquitito, ¿va? Después... Vamos a poner nuestra hoja negra adentro de la bolsa. Vamos a meter nuestra hoja negra en la bolsa, ¿sale? ¿Vale? Listo. Ya quedó ahí. Está adentro. Está adentro. La hojita negra o la superficie negra donde quepa aquí en la bolsita. ¿Listo? Ahora sí, van a tomar la lámpara que ya hicieron. Se hicieron en casita. ¿Ya todos tienen su lámpara? ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ahora con la lámpara, ¿qué creen? Vamos a meterla a la bolsita y vamos a buscar... ¡Ah, ya está! Vamos a buscar a nuestro pulpo. Yo dibujé un pulpo. Dibujé las algas. Por acá dibujé otra. ¿Ya vieron? ¡Ahí está! Vamos a buscar con nuestra lámpara. Yo acá hice uno súper rápido. Les voy a mostrar. Voy a meter mi lámpara. Y vean. ¿Por ahí creo que se ve? ¿No se ve? Ahí tengo varios animalitos de mar. Hay medusas. Hay piedras. Hay un cangrejo. Una estrella. Peces. Y más plantitas. Aquí está el pulpo. Un caracol. ¿Ya vieron? Aquí están. ¡Ah! Acá hay medusas. Acá hay otra medusa. Pues ustedes en casita se pueden divertir mucho haciéndolo. Pueden dibujar más paisajes. Miren, aquí está el paisaje completo. Ahí está. Pueden hacer los dibujos que ustedes quieran del fondo del mar. Les mandé ahí unos dibujitos similar a este. Por si se les complica mucho hacer los dibujitos, pues ahí tienen la plantilla para que nada más los copien. Los dibujen en su bolsita y puedan jugar a buscar animalitos del mar, chicos. Pues, ¿qué creen? El tiempo se nos terminó. Ahora sí que vamos a decirnos adiós. Vamos a despedirnos. Espero les hayan gustado mucho las actividades. Que hayamos aprendido mucho sobre los animales. Y les invito, chicos, por favor, a que sigan investigando mucho un grupo de animales, de todos los temas que ustedes les gusten. En esta ocasión van a estar en casita, pues hay muchísimo tiempo para investigar. Para saber más. No dejen de aprender. No dejen de aprender. Hay muchísimas maneras de aprender. Y bueno, sobre todo, de verdad, Sí, papá, échelon ahí. Echelon ahí. Echelon ahí. Espero que me enseñen sus vídeos. Espero que todos. ¿Vale? Sí, son los compárais. También, quién, 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 quién. Y todos. No, 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 no. Y pues observen toda la información que estamos viviendo, que la verdad es que estamos viviendo antes y nos ayudan bastante. Cuídense, cuídense mucho, los quiero mucho. Por último, les tengo un súper mensajito. Ayer ayer yo vi la clase de mi Lucy. También hice mi arcoiris, pero puse un mensajito en mi alcohíris. Este es mi arcoiris. Entonces, chicos, todo va a salir súper bien. Todo va a salir súper bien, pero que muchos, muchos, los abracemos con mucha fuerza. Que nos llenamos de energía. De verdad, los quiero muchísimo. Los extraño muchísimo. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y muchos, muchísimos besos. Todo va a salir súper bien. Y pronto, pronto vamos a estar viviendo en la escuela. Feliz y contento. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Por otra vez, las más dos millones de dólares. ¡Adiós! 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 Gracias.